A lo mejor vamos a hablar de las maravillas, de las siete maravillas, de las cosas que Dios nos da la oportunidad de poder verlas. Pero esta es aquí donde nos encontramos. Aquí es la entrada de Agalpan. ¿De dónde? En la entrada de Agalpan. Es que no, como que no sé, no, 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 pero otra vez se me voy a tocar como donde se llama. Ya lo dije. Agalpan o a Jalpan. A Jalpan. Ya sé que no, no sé, no escucho bien tal vez. Señora Mary, ¿no? Oiga, me limpie sus orejas, que no. Ya lo limpio. Creo que ya no escucho bien, escucho que dice Agalpan. Tampoco se burle. No, no, está bien. Vamos a ver el sonido pirata, ¿por qué no cuenta esa parte? Usted va a celebrar el Día de las Madres con sonido pirata para que se ponga a bailar ahí. Por ahí, por ahí a tirar los chinicuilis. Para que tire muchos chinicuilis ahí en el piso. Pulgas, garrapatas, chinches. Todo lo que pueda tirar ahí. A ver si se me hace bailar con el medio metro. ¿Verdad? ¿Usted quiere medio metro? No, pero es mucho. Dije bailar con el medio metro. Me quiere medio metro, ¿no? ¿Cómo no se me hace? ¿Cómo no se me hace carajo? Bueno, pues, cuéntame, ¿cómo le hace que viaja mucho de fiesta en fiesta? Pues... Que un día cuando yo sea grande, ¿qué quiero hacer con ustedes, señora? Pues cuando crezca. Cuando crezca, pero la miembra sigue siendo medio metro. Exactamente. El medio metro, ¿no? Cuando sea grande ya será como yo. Ah, mira. Pero como esta miembra dice que tú eres medio metro ya no creciste. Sí. Así que nunca vas a llegar y... Sí. Y todo lo que te vas a ver. Exacto. Mira, ya nos están esperando hasta con cohetes. ¡Pum, pum! Sí, pues sí, si no comen. Y se viene Doña Mary. Eso. A bailar con medio metro. Sí, eso es todo. Llegamos justo a tiempo. Sí, con que me reciban con cohetes y campanas está todo bien. Aquí sí lluvió, mira, un poco. Doña Mary. Mira. Ya ven cuánto me quieren. No, pues sí, mira, aquí también hay cohetes. Sí. Lo que vengas a pagar lo que debes. Sí. Toma chocolate y paga lo que debes. Sí. No, pues sí. Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias.